En el programa de hoy vamos a ver una cocina con una encimera en Decton Kellia. También vamos a ver cómo se combina la puerta en negro mate seda con roble rústico. Un paquete completo de electrodomésticos de Whirlpool con cristal negro y una campana de integración con mucha potencia. Así que quédate porque estoy seguro de que vas a coger muchísimas ideas para tu cocina. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y si te gustan los vídeos que ves en nuestro canal te recomiendo que te des una vuelta por nuestro perfil de Instagram, arroba Cocinas CJR. Todos los días subo en las historias por dónde visito, por dónde estoy, cómo son las cocinas y un montón de tips y de trucos de instalación. Y hoy te quiero explicar y quiero comenzar diciéndote cuáles son las medidas de esta estancia. Estamos en una zona que mide 3 metros 30 de ancho y 4 metros 90 hasta la última torre porque esto es un salón cocina, un open concept. Lo hablamos muchas veces, un espacio donde la familia puede compartir mientras cocina y mientras cena. Y me gustaría contarte cómo es esta cocina. Tiene todo un frontal completo con las torres, zona de cocción y zona de vitro. Detrás de mí hay una isla, una zona de trabajo que también tiene una barra para poder sentarse y un pequeño desayunador que es una pasada todo lo que puede entrar en esos muebles. ¿Altura de los muebles bajos? 84 centímetros, máxima capacidad con una pata solamente de altos 6 centímetros para aprovechar cada espacio de la cocina. Así que si te parece, vamos a ir mueble a mueble viendo esta súper cocina y para el final me dejo una composición muy muy bonita que hemos hecho con la mesa. ¡Ni te muevas! Seguro que en algún vídeo has podido ver los protectores que instalamos en la parte inferior de los costados. Su misión es proteger esa parte porque muchas veces cuando se friega o se derrama algún líquido pudiera ser que afectara el tablero. De esta manera quedan protegidos. Tenemos dos versiones, en metal y en negro. Dependiendo del proyecto y de la combinación de color, se utilizan unos u otros. ¿Y qué es lo que no puede faltar nunca, nunca, nunca en una isla? Son unas tomas de corriente. En este caso elegimos el modelo twist, pero lo hicimos en color negro porque es que este proyecto combina siempre negro con madera. Hicimos una isla en el centro y tuvimos que respetar los pasos, recordar, intentar siempre dejar al menos 90 centímetros de paso porque es la medida justa para poder transitar dos personas en ambos lados. Aquí tenemos dos gavetas de 90 centímetros, lo que hace que tengamos una isla de 1,80 de largo y 80 centímetros de ancho. Y estas gavetas tienen menor profundidad, son gavetas de 45 centímetros porque teníamos que dejar espacio en la parte de atrás para la barra. Aún así, fíjate qué espacio interior nos dejan. Seguimos con la combinación de madera y negro. Como puedes ver, todo el interior de nuestros muebles y de nuestros cajones también los hicimos en color negro y combinamos la gola, que es este tirador oculto, también en color negro. Las islas se pueden hacer de muchos materiales, las habréis visto en un montón de vídeos, en Decton, en Silestone o en cualquier otro tipo de encimera. Pero en este caso y siguiendo toda la combinación de color, elegimos estos laminados de alta densidad y presión que resisten también altas temperaturas y se puede trabajar sobre ellos. Con esto conseguimos que la isla quede integrada en todo el proyecto. Y nuestros clientes, que tienen muy buen gusto, rematan esta barra con estos taburetes en color negro que hacen que todo este proyecto tenga sentido. Este acabado madera es el roble rústico sincro y es uno de los tonos que más eligen nuestros clientes. Y es que la verdad que es tan real la beta entra hacia adentro, que es normal, lo entiendo perfectamente. Y en este caso estamos acostumbrados a ver siempre la beta en horizontal y te estarás preguntando por qué en este proyecto la elegimos vertical. Y la respuesta es que al llevar doble torre para cada lado, era la forma de que todas las vetas fueran iguales. Estamos delante de una gaveta de 120 centímetros en fresno olivo por dentro. Ya sabéis que lo he dicho muchísimas veces, me gustan más los cuberteros en acabado madera que en plástico porque creo que es un producto más natural y que es mejor a la hora de guardar aquí dentro toda nuestra cubertería. Parte superior para todos los cubiertos. En la parte intermedia una gran capacidad para todos esos artículos de mayor tamaño. Y en la parte inferior tenemos todas las ollas y las tarteras. Es súper importante nuestro separador de tapas. Si no sabes qué hacer con las tapas, pudiendo colocarlas en la parte de atrás, se resuelve muy fácil con esta barra separador. Y la encimera que os contaba al principio del vídeo es un Decton Kelia que tiene una beta preciosa y que en este proyecto que también hemos hecho todo el frente para no tener que instalar ni un solo azulejo en esta cocina, fijaros qué bonito queda cuando se traspasa la beta de arriba abajo. Y si estás viendo la vitro, la placa de inducción, no tiene por qué ir en el medio justo de las gavetas. Elegimos el espacio para que quede bien colocada con la parte de arriba, con la campana, que en este caso es una campana Boxing Plus. Una campana con muchísima potencia pero que además queda oculta dentro del mueble. Y también lo he explicado en otros vídeos. Los muebles altos vienen con una visera en cristal que lo que hace es proteger el mueble en la parte superior porque aquí se crean muchos vapores y estos muebles es mejor que queden protegidos. Claro, en un proyecto donde utilizamos el negro necesitamos un extra de iluminación. Por eso los dos muebles altos vienen con el sensor táctil que simplemente tocando se activan dos tiras de LED. ¿Y dónde están colocadas? Están instaladas en la parte de adelante. Con eso conseguimos que nos den luz a toda la encimera. Claro, a la hora de elegir el fregadero y el grifo con nuestros clientes debíamos de continuar con este tono de color, con estos colores negros. Por eso tenemos este fregadero de Franke con un grifo negro y fregadero negro a juego. Y también sabéis que me encantan los grifos extraíbles porque te ayudan luego a la hora de limpiar todo el fregadero, de cargar una jarra con agua o si necesitas tener este punto de agua fuera del fregadero. La parte de arriba se divide en tres muebles. 60 centímetros el mueble del centro, 90 centímetros a la derecha y 90 centímetros a la izquierda. Debajo nuestro fregadero, que también lo hemos visto un montón de veces en los vídeos, dos cubos de basura. ¿Y cuál es la clave? La clave es este pequeño cajón, porque aquí dejamos el espacio para todas las valletas. Así no ocupan en la parte inferior. Lado vajillas de integración para que quede completamente fusionado con todos los muebles bajos. Y hasta ahora no hemos visto la parte de frío ni de congelado. ¿Dónde están? Están detrás de estas torres. ¿Y cómo abren? Abren con este gola negro en el centro. Aquí tenemos nuestro congelador con siete cajones para poder tener bien ordenado todo el congelado. Y al lado, ¿qué tenemos? Nuestra zona de frío. Un frigorífico completo, solo conservador, para poder distinguir el frío del congelado. Una forma muy útil de tener dos piezas completas y que queden integradas completamente en la cocina. Dentro de la reforma tan grande que sufrió este piso, encontramos justo este espacio en la cocina, que lo vimos claro cuál era su uso. Queríamos instalar un desayunador. Como nos vuelve loco la simetría, una vez más volvimos a dejar una puerta de 60 centímetros en el centro, 80 y 80 a cada lado. ¿Y qué uso tiene un desayunador? Bueno, pues casi casi su propio nombre lo indica. Es una zona clave dentro de la cocina para dejar todos los pequeños artículos y todos los pequeños electrodomésticos acompañados de una encimera superior. Así, a la hora de hacer el desayuno, puedes ir sacando todos los pequeños electrodomésticos que necesites. Doble toma de corriente en un lado y doble toma de corriente en el otro. Como no queríamos tapar toda esta pared, y antes lo dije, no hay ni un solo azulejo en esta cocina, creímos que lo conveniente era subir la encimera hasta una altura media, así quedaría protegido de las salpicaduras más comunes. Y queriéndole dar ese toque de diseño, decidimos en el estudio subir esta pieza en el mismo acabado en madera. Y aquí te quiero dar un pequeño truco, un pequeño consejo, y es que juega con la iluminación. Mira qué bonito queda toda una tira de led oculta en la parte superior. Me comentan los clientes que dentro de muy poco llegarán aquí dos cuadros preciosos que completarán toda esta pared. Lo mismo que la iluminación que está en el techo, que nos deja iluminado todo el pasillo. Así que ya sabes, si quieres darle un toque extra a tu cocina, utiliza también la iluminación. Dos columnas de 60 centímetros de ancho completan esta zona de la cocina. Y aquí, como puedes ver, hay menos fondo, hay un fondo reducido. ¿Sabes por qué? Porque justo detrás había una columna en construcción. Así conseguimos disimularla. Y tengo que darle las gracias a los fabricantes de electrodomésticos. Porque ahora tenemos un gran surtido, una gran variedad de colores en los electrodomésticos. Como estos modelos de Whirlpool en cristal negro. Fíjate qué bien quedan y cómo combinan en proyectos así. Nos queda una zona arriba, que se abre con el Gola central, y una zona abajo, que también se abre con el Gola central, con todos los Golas en negro. Y te decía al principio del vídeo que quería enseñarte el detalle CJR. Y el detalle CJR es esta mesa, es esta zona. Fíjate qué composición más bonita hecha a medida. Decton Kellia, ingletado 6 centímetros para que parezca más grueso. 1,90 metro de largo y 80 centímetros de ancho. Con toda una composición continuando con el roble sincro de esta cocina. No me digas que esta familia no va a pasar muy buenos momentos en esta mesa. En este proyecto hemos visto cómo se hace una zona de desayunador. Perfecto para que toda la familia pueda venir aquí a laborar el desayuno. Los pasos dentro de una cocina que tiene isla, una isla central. Recordar, intentar dejar siempre 90 centímetros. Cómo conseguir que dentro de una reforma total como la que se hizo en esta cocina, no utilizar ni un solo azulejo con el mismo material de la encimera. Forramos todo el frente y así nos olvidamos de las salpicaduras. Un proyecto en madera y negro, esos dos grandes tonos que nos han acompañado en toda la cocina. También en los electrodomésticos. Campanas integradas dentro de los muebles que tienen una aspiración extra para que dentro de estos open concept, de estas cocinas con salón, no nos transmitan los olores cuando cocinamos. Darle un toque además con la iluminación a todos los espacios de tu cocina le dará un extra al proyecto. Y sobre todo, cómo hemos compuesto esta mesa a medida completamente y diseñada para nuestros clientes. Entonces, recuerda, si quieres conocer más acerca de nosotros, solo tienes que entrar en nuestra página web www.cocinastjr.com Y ahora hemos activado una nueva pestaña, el diseño online. Podemos hacer el proyecto de tu cocina, no importa en qué parte del mundo estés. Somos súper activos en las redes sociales, así que te recomiendo que te des una vuelta por nuestro perfil de Instagram y de Facebook, porque subimos muchísimo, muchísimo contenido. Y ahora todavía te vas a quedar con las tomas falsas porque debemos de terminar con un buen sabor de boca. Yo soy Daniel Colino, me ha encantado presentarte esta cocina y te espero en el próximo vídeo. ¡Adiós! Este color, el roble rústico... Quise decir rústico y sincro a la vez. Sincro, rúnsincro. Y hemos estado la mar de bien, de verdad, tío. Me ha quedado un poco de marca aquí del tirante, pero eso nada, lo solucioné yo con dos uvas y pim palo. Dentro de la reforma tan grande que sufrió este... Que sufrió de sufir. De esta forma queda absorbida por el mueble y completamente... Así. ¿Cómo está la cosa de... ¿Cómo está? Pobre pequeño, no va a tener el hombre.